No pongan obstáculos en el camino de nuestro Padre Celestial al hacerle preguntas importantes. Por ejemplo, no digan, me voy a casar y me voy a poner serio en esto después de mi educación universitaria, después de que me gradué. O no digan, cuando encuentre el trabajo de mis sueños, entonces me voy a poner serio en cuanto a casarme. He tenido el privilegio de sentarme a los pies de numerosos profetas de la Iglesia. Y les puedo decir con completa seguridad a ustedes, la decisión más importante que ustedes van a enfrentar es con quién casarse y cuándo y dónde. ¿Quién? ¿Cuándo lo encuentren? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo encuentren? ¿Y dónde? En la casa del Señor. Esas son las tres preguntas más importantes. Y ustedes lo van a hacer mejor, les prometo, lo van a hacer mejor con vuestros estudios, con vuestra carrera, si han encontrado a la persona correcta, han actuado sobre eso en el momento apropiado, en el lugar apropiado en la casa del Señor. Se requiere que ustedes den ese pequeño salto de fe, yo sé eso.